¿Qué? ¿Ka? ¿Qué? 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 ¿Ki? ¿Co? ¿Coco? ¿Cu? Entonces escríbame Coco ¿Co? ¿La C de casa? ¿La C de casa? ¿Y la O? ¿Co? ¿Co? ¿Y la N y la O? ¿La C y la O otra vez? ¿La C y la O? ¿Co? 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 ¿Con la C de casa? ¿Co? 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 ¿Esta? ¿Co? Es una U Vean, una U Una, una La C y la U La C y la U Una La M y la A Escríbame que Mire, acá hay Todo este espacio está libre Que Que So La S y la U Sí, señora La C de casa De sapo Entonces, ¿cómo dice? Ca Que Qui Go Cu No 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 Gracias.